Viajo por las nubes Vuelen los que vuelen, volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Ven que no cierra el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Voy por la montaña hasta que me abraza el mar Por la pachamaba que nos da la libertad Voy por los caminos que nos llevan a la verdad La senda del indio para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ven que no cierra el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Vuelen los que no cierra el viento Voy, voy llegando al sol Ven que no cierra el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Ahora voy, voy llegando al sol Ven que no cierra el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Por el tren del cielo Por el tren del cielo Oh 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 Gracias.